Avanza la construcción de los distribuidores de tráfico ubicado en la parte noroccidental y al suroriente junto al redondel de la terminal terrestre, obra que está a cargo de la Gerencia de Obras Públicas del municipio de Loja. Al momento pues un distribuidor el que se encuentra ubicado en la parte noroccidental prácticamente ya se encuentra imprimado, hay que colocar la carpeta asfáltica y con esto pues quedaría prácticamente habilitado a lo que es el tráfico vehicular en ese sector. En el caso del distribuidor de tráfico suroriental se está culminando con la fundición de los bordillos que son los que van a delimitar lo que es la calzada con la vereda, señala que el avance de los trabajos depende de las condiciones climáticas. Y con esto pues nosotros estaríamos ya en condiciones de ir colocando la estructura de pavimento en este sector y así mismo pues esperar ya que el clima mejore para colocar la imprimación y posterior colocación de la carpeta asfáltica. Uno de los principales beneficios de construir estos distribuidores de tráfico es evitar la congestión vehicular en este sector, señala Ángel Garcés, técnico de Obras Públicas. Ustedes saben que los vehículos que cogen hacia el oriente o el occidente tienen que esperar pues que los carros que vayan de norte a sur o lo que sea vayan circulando para poder ubicar su ruta. Con esto pues a ellos se facilita por cuanto independientemente del tráfico que va de norte a sur pues ellos pueden dirigirse con mayor fluidez, mayor rapidez hacia el sitio de destino. La obra será de estructura de pavimento a nivel de carpeta asfáltica de 4 pulgadas, cuenta con un sistema de drenaje superficial con el fin de que las aguas lluvias vayan a su respectivo drenaje.